Llevar a cabo un proyecto de regeneración urbana, un proyecto de carácter artístico colectivo también, porque está liderado el proyecto creado por Boa Mistura, pero se ha hecho con la complicidad de los vecinos del barrio, que son los que han ido aportando su memoria y aportando datos al colectivo Boa Mistura para que pudieran definir dos proyectos y de ellos han sido los vecinos los que han elegido el proyecto que finalmente se está ejecutando. Un proyecto que cambia totalmente la imagen de la zona, que le llena de vida, de color y que a través de los colores interpreta la memoria y el pasado del barrio. Si se dan cuenta está muy presente el azul noche arriba, primero el sol, luego el azul noche, que nos recuerda ese barrio de las brujas del que siempre nos han hablado. Está muy presente los azules recordando los ríos, está muy presente también ya más abajo los tejas, porque buena parte de las personas que vivían en el barrio se dedicaban a elaborar tejas y por los tejados también del barrio. Y por último va a haber unas zonas verdes, bueno verdes, son entre verde, azul y verde, que están recordándonos también el entorno natural, las huertas, lo que tiene que ver con la identidad del barrio. Cuando nos presentaron este proyecto la verdad es que nos entusiasmó. ¿Por qué? Pues por un lado es la forma, como ha dicho Clara, de que participen todos los ciudadanos, porque esto es un proyecto vivo, que nace pues de buena mistura, buena mezcla, que nos empapamos bien de ellos también para conocerlos. La verdad es que los trabajos son espléndidos, donde funciona mucho el trabajo en equipo. El trabajo en equipo de las ideas de ellos, pero donde confluyen por las asociaciones de vecinos, como ha comentado muy bien Clara, todos los orígenes del barrio, de cómo se fundó, cómo se formó, y es lo que va a ser el reflejo de toda la pirámide. Son intervenciones que son rápidas, en apenas tres semanas va a cambiar el aspecto total de la plaza, y eso genera también un cambio en los vecinos, en la percepción del lugar, y de las personas que visiten Segovia también. Hay un punto importante, que es el de la participación, nosotros concebimos que nuestro trabajo solo tiene sentido cuando involucras a las personas que van a convivir con la obra, porque no es un cuadro, es algo que está vivo, que vive en la ciudad, es un vecino más esta obra, entonces tiene que nacer de la inspiración de lo que nos cuentan los vecinos, ese es el punto de partida de toda la obra, con la historia que nos contaron, había vecinos que llevan más de 40 o de 50 años viviendo aquí, nos contaban cómo antes en esta misma plaza el río Clamores pasaba, cómo estaba rodeado de huertas, cómo la industria tejera tenía mucha importancia, entonces con todos esos ingredientes hemos hecho nosotros esta composición un tanto abstracta, muy orgánica y que sobre todo es cromática, son esos colores los que van evocando a esa historia pasada que nos contaban los vecinos de San Millán.